El Teniente de Alcalde y Delegado Municipal de Deportes, Elenio Lucas Fernández, ha participado en la presentación del partido de fútbol de carácter solidario que el próximo sábado 16 de septiembre a las 12 de la mañana disputará los equipos de veteranos de la Real Balompé di Calinense y la Asociación de Jugadores del Real Betis Balompié. En el acto han participado también Cristóbal Mejías en representación del equipo sevillano y Paco Vallecillo como titular de los veteranos de la balona, además de su secretario técnico Acris y representantes de dos de las siete asociaciones, Fegadi y Apropadi, a la que se dirige esta iniciativa solidaria. Contamos con la colaboración del Betis, una vez más, Cristóbal Mejías, Linense, antiguo jugador de Blanco, está aquí en representación de ellos, Paco Vallecillo que es el presidente de Averbal ahora mismo y Acris que es el secretario técnico y el que de alguna manera ha estado coordinando todas estas actividades. También tenemos aquí a los compañeros de Fegadi y de Apropadi, que son dos de las siete asociaciones a las que se van a destinar los fondos que se recauden con la venta de estas entradas que tenéis aquí. El donativo mínimo es un euro, pero al que quiera dar más, pues bienvenido sea. Incluso hay asociaciones como Garbetania, que me ha pedido que haga el favor de pedir que pida a la gente que le hagan donaciones porque le hace falta dinero para mantener el hogar de Marillas, perdón, el hogar de Marillas que le hace falta para mantenerlo. Y hay que destacar la colaboración prestada por innumerables empresas de la ciudad. Como sorpresa, Acris ha comentado que los primeros 15 minutos del partido saltarán al campo jugadores históricos para la balona de la talla de Manolo Mesa, Quirós o Vallecillo. Estamos contentos y encantados de venir para participar en esta jornada, en este día solidario, donde tantas instituciones y donde tanta gente participa y colabora. Nosotros estamos encantados de venir otra vez aquí y colaborar y todo el mundo pone su granito de arena y nosotros también venimos aquí para poner nuestro granito de arena. También mencionar, venimos como en nuestros menesteres futbolísticos para hacer el homenaje a nuestros amigos y nuestros compañeros que tanto dieron por el fútbol y que ahora mismo desafortunadamente no están con nosotros. Lo que queremos es que deseamos que salga un día perfecto, que disfrutemos todo, que sea un día solidario, que sea un día de convivencia entre todos nosotros y que terminemos el día disfrutando y estando contentos todos. Así que muchas gracias. Además, una vez finalice el encuentro está prevista la celebración de una jornada de convivencia en la sede en la que se ofrecerá un homenaje a dos históricos del club como Salvador Mota y Antonio Bautista. Da las gracias a Herbetti otra vez que viene como otra vez a apoyar un acto bueno de lo que hacemos nosotros la asociación de veteranos y la verdad que estamos muy agradecidos que vuelva a venir Herbetti. A las asociaciones, ¿qué decir de ellos? Pues que nosotros siempre vamos a estar para lo que ellos necesiten de nosotros y en este caso hemos hecho un partido solidario y yo creo que entre nosotros, entre todos, vamos a intentar colaborar para que ellos saquen un beneficio para sus asociaciones. Que la verdad que toda la ayuda que podamos darle a ellos siempre van a estar agradecidos y bueno, en la jornada pues lo que ha dicho Elenio pues sí va a haber alguna sorpresa que lo que queremos es que los primeros 15 minutos van a ser la gente ya que no estamos jugando prácticamente al fútbol y que van a jugar sobre unos 15 minutos así. Y yo creo que ver otra vez a Quiroz, a Manolo Mesa, a Vallecillo, a gente que ha dado tanto alegría a la balona pues la verdad que intentamos que sea un día bonito para que todo el pueblo se vuelque con este acto que vamos a tener en el sábado 16 de septiembre que va a ser el pequeño homenaje que le vamos a dar también a dos compañeros nuestros que son Sabado Mota y Antonio Bautista. Por su parte el teniente de alcalde Elenio Lucas Fernández ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana como muestra de ayuda a los colectivos sociales que a nivel local luchan a favor de personas con innumerables problemas.